Ahora, estás aquí porque estás enamorada de un humano, del príncipe ese. Y no te culpo. ¡Qué ejemplar, linda! Bueno, pececita, la solución a tu problema es simple. Para obtener lo que quieres, deberás convertirte en humano. Ah, ¿y usted podría hacerlo? Pero pequeña y dulce niña, eso hago, para eso vivo, para ayudar a almas de mi infortunio como la tuya. Sola, triste y sin tener con quién contar. Yo admito que solía ser muy mala, no bromeaban al decir que bruja soy. Pero ahora encontrarás que en mi camino enmendé, que firmemente arrepentida estoy. Cierto es. Por fortuna conozco algo de magia, un talento que yo siempre poseí. Y últimamente no te rías, lo uso en favor de miserables que sufren depresión. Patético. Pobres almas en desgracia, que sufren necesidad. Esta quiere ser delgada y este quiere una pareja. ¿Quién los ayudó? Yo lo hice. Pobres almas en desgracia, tan tristes, tan solas. Vienen rodando a mi caldera, implorando mis hechizos. ¿Quién les ayudó? Lo hice yo. Un par de veces ha pasado, que el precio no han pagado, y tuve que sus cuerpos disolver. Todos se han quejado, pero una santa me han llamado. Estas pobres almas en desgracia. Este es el trato. Haré una poción mágica que te convertirá en ser humano por tres días. ¿Entiendes? Tres días. Pon atención que esto es importante. Antes de que se ponga el sol el tercer día, tú tendrás que haber logrado que el príncipe se enamore de ti. Es decir, que te dé un beso. No uno cualquiera. Sino un beso de amor verdadero. Si te besa antes del anochecer del tercer día, seguirás siendo humana para siempre. Pero si no lo hace, volverás a convertirte en sirena. Y pertenecerás a mí. ¡No, Ariel! ¿Aceptas, querida? Si me convierto en humana, ya no veré a mi padre ni a mis hermanas. Así es. Pero tendrás a tu hombre. Es difícil decidir en la vida, ¿no crees, Ariel? Oh, y además hay otro pequeño detalle. No hemos hablado de cómo me pagarás. No se puede recibir sin dar nada a cambio. Pero yo no tengo nada que... No es mucho lo que pido, solo es una insignificancia. No lo extrañarás. Lo que quiero es... Tu voz. ¿Mi voz? ¿Qué comes que adivinas? No hablarás, ni cantarás. Sí. Pero sin mi voz, ¿cómo...? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que las damas no conversen, a no ser que no te quieras divertir. Verás que no logras nada conversando, a menos que los pienses ahuyentar. Admirada tú serás, si callada siempre estás. Sujeta bien tu lengua y triunfarás. Ariel, pobre alma y desgracia, ¿qué harás? Piensa ya. No me queda mucho tiempo, si callada voy a estar y solamente es tu voz. Pobre alma y desgracia, ¿qué haré por ti? Si tú quieres ser feliz, entonces tienes que pagar. No te vas a arrepentir, no dudes más y ¡tirma ya! ¿Qué sencillo fue? ¡Qué tonta es! Muy pronto sacaré a esta pobre alma de aquel. La magia de bruja yo comienzo a convocar. Hechizos marinos que la rengite y zen acudan a mí. ¡Canta ya! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Hajajajaja!